El Instituto Bernabéu ha obtenido tres de los seis galardones que otorga el Congreso de la Sociedad Española de Fertilidad por un algoritmo que predice la posibilidad de embarazo y otro estudio que personaliza la estimulación ovárica según el perfil de la paciente. Además, ha recibido también una mención especial. Es muy relevante, estamos muy orgullosos de haber recibido tres de los seis premios a la Mejor Comunicación Clínica, a la Segunda Mejor Comunicación Clínica y al Segundo Premio de la Comunicación Básica. Para nosotros realmente es un orgullo. La SEF, la Sociedad Española de Fertilidad, es una sociedad que abarca a todos los grupos de medicina reproductiva de España y este congreso es el congreso más importante a nivel nacional de reproducción asistida. El éxito de la clínica en este congreso ha sido rotundo, puesto que de todos los trabajos de investigación presentados, el Instituto Bernabéu ha sido reconocido con tres galardones. Hemos presentado 18 investigaciones, de las cuales todas han sido comunicaciones orales. De estas ha habido tres elegidas como elevadas a ponencias y estas tres, las tres, han sido premiadas. Estamos a la vanguardia de la investigación a nivel de la medicina reproductiva y porque muchos de estos resultados los podemos aplicar directamente a nuestros pacientes y por tanto mejorar las tasas de éxito de nuestros pacientes. Este año el Congreso de la Sociedad Española de Fertilidad se ha celebrado en la ciudad de Bilbao con la participación de ponentes e expertos en la materia de todas partes de España.